Tenemos la obligación con nosotros mismos y con todo el que venga a Alicante de hacer de las del 2023 las mejores hogueras de la historia y todo apunta a que vamos bien encaminados. El cartel es una maravilla, me ha encantado, recoge toda la esencia de las propias fiestas de hogueras con todos los elementos que son señas de identidad, novedades importantes en la propia cartelería y sobre todo un cartel señoret, un cartel elegante, muy elegante. Me gusta el cromatismo del cartel, es muy visual cuando se exponga en el exterior, en mupis, en farolas, creo que va a ser muy bonito y va a gustar. A mí me ha encantado, me ha encantado y darle la enhorabuena al artista Alba. Aquí en este salón azul damos la bienvenida, descubriremos al cartel que pondrá imagen, que dará voz a la fiesta oficial de la ciudad de Alicante, el esposo de San Joan, en el 40 aniversario desde que consiguiese la declaración como interés turístico internacional. Es un estilo muy particular, muy alicantino, donde hace una mención más que evidente a aspectos básicos e iconos fundamentales de nuestra fiesta, como es la pólvora, la música. Por supuesto, un guiño fundamental y primordial, tanto a los artistas de Foguerers como a Foguerers y Barrakers, que son los artistas principales de que la fiesta salga a la calle.